Directico y ahora por parte de la oposición de Petrosky, pero especialmente para el que está sentado en Miraflores, y en especial para Petrosky, que ustedes saben que dime con quién andas y te diré quién eres. Y esto está pasando actualmente, porque la verdadera situación de un país se conoce con los que se relaciona la autoridad. En este caso, esa relación de Petrosky con estos dictas de la región no es, escúcheme bien, no es muy positiva. Ya que es interesante esa relación con Ortega, con Díaz-Canel, con el ilegítimo, por parte de Petrosky, que esto lo debe dejar en un lugar muy, pero muy mal actualmente. Esto que les vamos a contar en este momento es por parte de la señora que vemos en las imágenes, que también es la oposición de Petrosky en su entorno. La senadora colombiana María Fernanda Cabal, jefa de la oposición del gobierno del Petrosky, rechazó durante una entrevista con Vicky Dávila los planes de la nueva administración de su país de restablecer relaciones diplomáticas con un régimen ilegítimo y dicta, como el de Nicom. Cuando usted abre una relación formal legítima a un régimen, como es el del ilegítimo, el del dicta de Nicom, usted le está dando un a todas las conversaciones internacionales de derechos humanos que ha firmado como país. Y asimismo, carta democrática y a la convención americana que tanto se le hacía agua a la boca a todos estos personajes, amigos, activistas de Petrosky. para decir que los uniformados y demás en el Estado colombiano sentenció la señora esta. Pero no les impide reconocer a un régimen como el del dicta, el de Ortega, a quien se le ocurrió la brillante noticia de ser amigos, de entablar relaciones, de abrir comercio. Sí, es real. Está buscando un comercio, compartir con ellos, pero ¿dónde está el hecho de que el ilegítimo, es un dicta, su organización y su grupo han hecho lo que han hecho con los derechos y lo siguen haciendo? La investigación de la CPI sobre ellos, que hay una búsqueda y un precio. El ilegítimo es un usurpador que se ha llevado consecutivamente las elecciones de ese país. El ilegítimo no tiene competencia para ser presidente de nada, como no lo tiene otros más. Como Petrosky, también mencionó a Boric, son personas que han vivido de las fantasías revolucionarias para llegar al poder. Ahí son capaces de todo, menos de prosperar a los ciudadanos. Eso sí es cierto. Toda la izquierda, todos estos personajes ro-rojitos que apoyan ese idealismo, solo saben empobrecer un país y obviamente ellos saben cómo hacerse de la platica platica, como dijo Dios. Sí, pura platica platica, que es lo que a ellos realmente le interesa. Ahora, esto era de suprema importancia compartírselo, así dejaron a Nico en este momento y eso se los quería traer a estas horas del día. Como siempre te digo, gracias por compartir, multiplicar y extender por llegar hasta este punto, por ser parte de nuestra hermosa familia que todos los días estamos al tanto de todo. Y, si llegaste a este punto, pero es la frase del momento de la siguiente. Incluye tu nombre en las afirmaciones. ¿Cómo te llames? Si te llamas María, incluye María Sipudo. María sí puede. Si te llamas Luis, Luis sí va a poder. Luis lo logró. Luis es grande. Si te llamas Laura, di Laura es grande, poderosa y lo logró. Reafirmo mi confianza porque sí se puede. El nombre que tengas, como te llames, usa la afirmación con tu nombre y tú siempre podrás. Gracias por compartir, multiplicar, extender. Un abrazo y hasta una próxima. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.